Hola, mi nombre es Yelian Torres, tengo 23 años de edad y soy venezolana. Hace 5 años vine a este país, no por decisión propia, sino que mi país tiene muchos problemas y yo como estudiante quise intentar defender nuestros derechos, cosa que no salió tan bien y por ende hoy estoy acá. Ser inmigrante no es fácil, hay que dejar cosas atrás, hay que empezar de nuevo, construir un nuevo futuro y no es sencillo, pero yo tengo mi secreto. Desde que tengo uso de memoria amo la música, sea cantarla, sea bailarla, componerla, tocarla, yo la amo porque yo ni ella consigo paz, un escape de la realidad, una tranquilidad que no siento con otras cosas. Por eso yo considero que podría ser parte de este show con ustedes, porque me gustaría poderles transmitir lo que la música me transmite. Me sentía tan conectada con la música que no sabía cómo transmitirla, no sabía si quería cantarla o quería tocarla o quería bailarla, pero yo sabía que quería algo con la música y así fue como me fui desenvolviendo y bueno hoy en día canto, bailo, toco, nada profesional, nada de eso, todo del corazón, todo bien para transmitir lo que me hace sentir imagínate dos mirada transmitiendo todo sin usar una palabra, el tiempo se detiene, quedo atrapada entre un par de copas y una noche apasionada, te sos y caricias, calor y prendesí en busca de consuelo en tus brazos, en tus brazos yo caí, latidos agitados, humedad y color, recuerdos de una noche, impulsos de la ahogación oh 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 Gracias por darme esta oportunidad. Yo siento que si lo logro, podría transmitirles todo lo que la música me transmite a mí y sé que no les dejaría mal. Gracias.